¿Qué es la delegación de Uruguay? Hace 84 años de presencia de los oblatos en Uruguay, casi 40 de los oblatos de la provincia italiana y ahora mediterránea en nuestro territorio. Lo que podemos decir, lo que puede caracterizar nuestra misión en Uruguay muy particular, como dijo esta mañana, nos dijo el padre provincial, porque donde estamos son lugares muy particulares, es la secularización avanzada muy diferente a lo que es en el resto de América Latina. La secularización poco a poco va cubriendo los sectores más pobres, mientras que en otros lugares de América Latina los católicos son los pobres, en Uruguay es diverso. En Uruguay los católicos son los que tienen una clase media alta. Entonces, en las partes donde está la clase media alta hay más católicos y en los lugares donde están los sectores más carenciados son más de sectas, norteamericanas la mayoría, o mucha gente que no cree absolutamente en nada. Bien, al primero de febrero de este año somos 11 oblatos en la delegación, creo que a la mayoría los conocen, sincera al paraguayo, el resto que están aquí y al otro uruguayo, la mayoría son italianos. Son 11 oblatos, 10 sacerdotes, un hermano de votos simples, un postnovicio tenemos acá en Bermichino, en Italia, y un postnovicio en Regencia, Giacopo. Estamos dispersos o organizados en dos comunidades, una comunidad en el sector de Montevideo, podemos pasar, ahí está, sector de Montevideo, tenemos ahí 5 oblatos, y después una comunidad distrito que son 3 casas, la que tiene menos tiene 2, es decir, somos 7 oblatos en la comunidad, 2, 2 y 3 oblatos. No hay ningún oblato que viva solo en Uruguay, esa fue una de las elecciones que hicimos la delegación, es decir, que todos los oblatos vivan en comunidad. La comunidad de Montevideo, San Eugenio, la comunidad restante, podemos pasar, ahora, después viene el mapa. La otra comunidad, ahí está, la otra comunidad, mártires o blantos. La edad media son casi 50 años, sin contar el escolástico, 50 años. Así que, dentro de todo, el padre más anciano, el padre anciano, 69 años, no es tan anciano, ¿no? Padre Mario Gazzola, que muchos de ustedes lo conocen, y el más joven sería, en este momento, Chuseppe Calderone, que tiene 30, me parece, que llegó hace 15 días. Ahí ven el mapa de Uruguay, primeramente, si ustedes ven, el mapa de Uruguay es como un corazón, un corazón grande con una línea vertical. Antes las casas de Uruguay estaban todas sobre esa ruta vertical, que une el sur, en el río La Plata, hacia Brasil. En este momento, nuestras casas están todas hacia el oeste, hacia Argentina. Pasamos la otra diapositiva. Ven abajo la Casa del Cerro, la Casa de la Periferia de Montevideo, en un lugar bastante pobre, uno de los más pobres de la zona. Luego vendría la zona de Ciudad del Plata, donde estoy yo. Después la Parroquia de Libertad. Y después José Enrique Rodó. Le digo, en el cerro está Pepino Palumbo, está Albici D'Angelo, Antonio Messeri, Jacopo, Papi y Sartorio, Alberto Sartorio. En Playa Pascual, donde estoy yo, está Mario Gazzola, Giuseppe Calderone y yo. En Libertad, Mimo Dimeo y Héctor Ortega, que es el último que se ordenó hace un año y medio. Y en José Enrique Rodó, que es la última fundación, que se hizo hace, todavía no hace un mes, está el Padre Estefano Cartavia y Agustino Yaderoso. Bien, como decía anteriormente, son dos comunidades. Las prioridades de la misión para estos tres años es comunidad y misión. Una cosa que ha caracterizado a Uruguay desde la fundación ha sido en las misiones populares y misiones juveniles. Es decir, en un año, cuando llegaron los primeros españoles, hicieron 35 misiones en el campo de Uruguay. En un año. Bueno, eso ha seguido. Ahora el ritmo, claro, no es lo mismo. Pero igual estamos teniendo una misión juvenil al año y una misión popular. Al menos una, este año tendremos dos. Tenemos tres equipos, tres equipos de trabajo. Una es la misión con jóvenes, luego la misión mar adentro y parroquias GOMI. Misión con jóvenes... Ah, no, ¿dónde me trajo? Ahora explico. Misión con jóvenes es responsable, Padre Héctor Ortega, y misión parroquias, Mimo Dimeo y mar adentro, Luigi D'Anchelo. Bueno, misión con jóvenes, todo lo que se refiere, por supuesto, a la pastoral juvenil, vocacional. Misión en parroquias es algo que surgió hace unos años, cómo oblatizar nuestras parroquias. Nuestra parroquia tenía que ser diferente a cualquier otra parroquia. Y ya que somos muy pocos, llevar adelante juntos la parroquia y ayudarnos, ayudarnos entre parroquias que dan muy cerca, unas de otras son 20 kilómetros, una de otras sin ser la última fundación. Y misión mar adentro son todo lo que tiene que ver con los ministerios hacia afuera. Es decir, los centros educativos, el Talitacún, que muchos de ustedes conocen, en el sentido de hablar, después hablaré más. Después tenemos el colegio, los asilos o jardines, como le llamamos en Uruguay, y también las clases que damos en la universidad, y lo que se refiere a todas las misiones populares y animación misionera de las diócesis. Todos los oblatos están en equipos. También hay laicos que integran estos equipos. Bien, como decía, son dos los puntuales de la misión oblata en Uruguay. Por un lado, decíamos, misión y comunidad. La comunidad cómo se vive. Ninguno vive solo, como lo dije anteriormente. Hemos tratado de tener un día a la semana para nosotros. Es decir, hemos dejado lo que llamamos el lunes oblato. Dedicado a la comunidad. No hay otra tarea, otro empeño. Es decir, y tenemos divididos en cuatro semanas. Una de programación de la comunidad, una el retiro que hacemos juntos, otra de formación y otra de esparcimiento. La formación a veces se hace con las fichas de la Casa General. Han servido también algunos retiros. Pero también aprovechamos de otras visitas que tenemos en Uruguay. A veces de algún especialista en Biblia, otras cosas que nos pueden ayudar para nuestra formación. Quien lleva adelante esto son los superiores de comunidad. Junto a los miembros de la comunidad. No es que uno hace todo. Es decir, tratamos de llevar adelante tanto el retiro como otras actividades. La hacemos juntos. Nos vamos delegando. Cuando hacemos la programación, la hacemos juntos. Luego tenemos cinco encuentros de toda la delegación en el año. Tres encuentros de delegación, que es uno de programación, uno de formación y uno de evaluación. Toda la delegación se reúne tres días. Y luego tenemos el retiro anual, que lo hacemos juntos, lo hacemos muy poco. Un año es bíblico normalmente y otro año es tema oblato. Y luego hacemos las vacaciones juntos, diez días en una casa que tenemos. Tratamos de tener una relación con los demás oblatos sin que sea solamente preparar algo o trabajar en algo, sino estar juntos, divertirnos juntos, salir juntos, ir a pescar, ir a la playa, lo que sea. En el mes de enero hacemos esto. Nos da la posibilidad de una casa que tenemos ahí, que el centro de formación Bramante Marquión. Ok, podemos pasar. Misión con jóvenes. Ahí vienen distintas actividades, tanto internas, nuestras, como son misiones juveniles, jornadas, retiros vocacionales, participar de las actividades de la diócesis. Es decir, bueno, lo que hace toda la misión con jóvenes, ¿no? Seguimos. Misión Maradentro, ahí tienen el Talitacú, que es este centro para adolescentes en situación de calle, que se atiende a unos 60 muchachos en Montevideo, en la periferia. Y también a las familias de los chicos. El padre Luigi D'Anchelo y el padre Antonio Messerich llevan adelante esta actividad. Es decir, visita a la familia e interiorizarnos en la situación. Es un poco problemático porque no tenemos ninguna ayuda del Estado. Por lo tanto, la mitad del gasto de Uruguay es Talitacú. Pero bueno, vale la pena. Gracias a Dios la Providencia nos está ayudando. Estamos también buscando distintas posibilidades de autofinanciación y veremos, por lo menos, llevar adelante. Bueno, después tenemos los centros educativos. El colegio que tiene unos 200 alumnos y más 200 o 400 alumnos más chiquitos. De uno a tres años y de tres a cinco años. Bien. Las misiones populares. Bueno, estaba ahí ya otro de los temas que le voy a hablar. Pastoral ordinaria. Se lleva adelante en parroquias. Hasta ahora teníamos tres parroquias y eran como el centro donde estábamos los oblatos. Desde este año se fundó una nueva casa. ¿Qué significa eso? En el momento de la reestructuración dejamos las casas, como les dije, del norte, del Uruguay. Esas casas llevaban 70, 80 años. Una gran tradición, pero poca gente. Se decide reestructurar, decir, poder estar tres oblatos por casa. Porque supuestamente tres oblatos por casa iba a mejorar la vida comunitaria. Mentira. Porque no es automático. Hay que después organizar, trabajar, todo lo que lleve la vida comunitaria. Si no, es poner gente juntas y es un problema. Pero bueno. Luego de varios años hemos decidido abrir una nueva casa. A pedido de un obispo. De un obispo de la diócesis de Mercedes. Que queda hacia Argentina. Se nos ha pedido la animación misionera de la diócesis. Es decir, todas las misiones populares que se ha hecho. Todo el trabajo que ha hecho el padre Pepino Palumbo. Conocer en las obras misioneras pontificia. Entonces, eso llevó a que nos dimos a conocer. En Uruguay nos conocen. En Uruguay principalmente por la parte misionera. Y se nos pide una animación misionera de la diócesis. Estamos en una parroquia. Pero es una parroquia que tiene dos misas a la semana. Solamente tiene tres mil habitantes. Pero está al centro de la diócesis. Como lugar para movernos hacia los distintos lugares. Ya tenemos planificado como tres o cuatro misiones dentro de la diócesis. Bien. ¿Seguimos? Ok. La formación. Aunque el provincial dijo esta mañana que bajó el número. En realidad en estos últimos años subió el número de formandos. Bajó el número quizás de oblatos. Porque dos oblatos regresaron a provincia. Uno fue Pablo Morlando que conoce. Antonio Bonano que regresó. Marco Rivarola que volvió a Paraguay principalmente para ocuparse del noviciado. Hemos tenido tres formandos en estos últimos años. Uno lo tenemos acá en Roma. Fernando que hizo votos el año pasado. Una de las características principales. Puedo decir que ha sido la experiencia de regencias. Desde hace 21 años han pasado 25 oblatos en regencia por Uruguay. Algunos están acá. Han pasado en regencia. Algunos han continuado, otros no. Pero bueno, este es el caminar de la vida de cualquiera. Pero podemos decir que para nosotros ha sido muy importante. Han venido de la provincia de Italia la mayoría. De España han venido. También de Rumania. También de México. Y también los maestros de Uruguay. Ya que nosotros se forman afuera. Entonces ya es necesario que vuelvan al trabajo. La pastoral misionera, como ya lo dije, la animación misionera, misiones populares, misiones juveniles, enseñanza de misionología en la facultad, enseñanza de vida religiosa en el Instituto de Vida Consagrada, programas de radio, formación de comunidades, formación de pastoral juvenil, vocacional, variedad de grupos. Es decir, eso es lo que es toda la vida de la delegación. Como ya dije, la opción comunitaria llevó a redimensionar nuestra presencia en Uruguay. ¿Podemos pasar? Ok. Redimensionar nuestra presencia en Uruguay. Somos un pequeño grupo. Al ser once. Tenemos muchos problemas. Vamos a decir que todo está bien. Pero uno de los problemas que cuando tenemos que elegir, porque todos son o superiores, superiores de equipo, ecónomos, cuando tenemos que cambiar a alguien, tenemos que movernos todos. Más o menos es así, porque al ser poquitos, eso lleva a un movimiento muy grande. Es decir, uno nomás que diga, yo no puedo hacer más esto, no quiero hacer más esto, nos lleva a un cambio que con mis consejeros tratamos de llevar adelante. Pero es difícil. También lo que les dije, el poner junto a la gente nos automáticamente hace la comunidad. Una de las elecciones que yo hice, soy el primero blato, para eso le tengo que decir, el primero blato uruguayo superior, fuera de la provincia. Creo que no. No sé si ha habido otro, que no sea italiano o español. Soy el primero. Pero una de las cosas que hemos dicho, es decir, hemos tratado de que nuestras comunidades sean vivibles. Por lo menos que sean vivibles. No, que haya una relación entre los miembros que, gracias a Dios, creo que hay buena relación. Las dos comunidades, tenemos diferencias, tenemos puntos de vista, pero logramos siempre hacer ese salto de compartir, de empezar de vuelta, de reconciliarnos. Y eso creo que es algo que nos ayuda. Seguimos. Vocaciones y formación en los últimos años, bueno, hemos tenido vocaciones. Hemos cerrado la casa también de formación de Uruguay, esto debido a que no tenemos a nadie en este momento. En la casa de formación se va a vender esa casa. Y, bueno, sigo, esto ya la regía, bueno, esperamos ahí. Algunos propósitos. Como estamos, después del capítulo, la conversión personal y comunitaria, esta nueva fundación, como decíamos, es algo nuevo, no lo sabemos cómo va a ser. El cambio de rostro de la delegación. Como ya lo hemos comentado varias veces durante el encuentro, no solamente tenemos a italianos, paraguayos, uruguayos, sino que ahora nos llegan dos de la India. Y veremos, será todo un desafío, no sabemos cómo va a ser. Esperemos, que Dios se lo mande bueno. Pero estamos poniendo todo de nuestra parte de poder acompañarlos y hacerlos sentir parte de la vida de familia de nuestra delegación. El cambio de rostro, internacionalidad, hacia dónde y la apertura de lo nuevo. En cuanto a la apertura de lo nuevo, y creo que a muchos les interesa esto, es decir, estamos trabajando a pedido de la región de América Latina en la reestructuración. Seguimos trabajando en eso. Algunos dicen otra vez, bueno, seguimos todavía trabajando en esto de la reestructuración. Primero, primeramente era el diálogo paraguay-uruguay, lleva 10 años, desde después de la intercapitular se suma Argentina-Chile. Y hemos tenido a noviembre pasado una reunión en Asunción, Paraguay, previsto ya armar una nueva provincia. Todavía no hay tiempos, ahora en julio nos encontraremos los miembros del Consejo, Economos y Formadores en Argentina, para empezar a programar nueva provincia. Veremos, veremos esto. Bueno, ¿seguimos? Ok, desafíos. Como ya dije, la nueva presencia, la integración de los nuevos oblatos, la reestructuración, el mantenimiento, decía, del Centro Talitacún, porque es una obra muy oblata, que llega a muchas familias, pero que en realidad nos está costando muchísimo. Y también lograr el mantenimiento de la delegación, tanto de personal como la autosuficiencia. Hay oblatos que notan que están cansados también. Uno ve que después de muchos años de dar la vida y sin respuesta, a algunos los cansan, a otros están con ganas de, les da fuerza como para empezar de vuelta. Pero hasta ahora ninguno me ha dicho, yo me quiero ir. Todos se quieren quedar, es decir, como que es algo que hemos logrado como grupo. Y me parece que esto es algo del espíritu, algo que Dios nos está diciendo. Si decía que, comenzaba diciendo que era una de las iglesias más difíciles en Uruguay, por la situación también puedo decir que los oblatos, muchos lo dicen, en Uruguay han dado testimonio de querer a los pobres porque no se han ido. La mayoría de las congregaciones religiosas se han retirado del Uruguay por la falta de respuesta de la gente y los oblatos se han quedado. Y eso es reconocido por la iglesia, es reconocido por nuestro presidente Mujica, no por los oblatos, no, pero Mujica, aunque muchos creo que lo conocen, quiere a la iglesia católica, aunque él no es creyente, por toda la labor que ha hecho en Uruguay y en América Latina. Uno de los problemas, como otro de los problemas, es la formación en América Latina. Padre Javier lo dijo recién, a veces estamos buscando caminos, no sabemos por dónde todavía lograr esto que es la formación para los futuros oblatos en la región. Bueno, capaz que me fui de tiempo.